La capital de Tierra del Fuego no es solo sinónimo de frío y nieve en invierno. En primavera y verano, sus paisajes y excursiones invitan a visitarla, con días eternos y noches cortas, y con actividades y propuestas únicas para esta época del año. Ushuaia se viste de colores, y en esta etapa del año le sienta, como podemos ver, muy muy bien. Por eso hoy te traemos un city tour por esta ciudad austral, que tiene mucho para ofrecer y que enloquece a los viajeros de todo el mundo. Acabamos de llegar a Ushuaia y nos vinimos directo al Hotel Siren del Faro. Dejamos las valijas y queremos conocer esta habitación que está buenísima. Y acá nos encontramos con una sorpresa. Chocolates artesanales de la Patagonia. Patagonia, miren, no, está buenísimo, esto tiene que durar, por lo menos hasta la noche. Una bienvenida de Siren del Faro. Y acá tenemos un champancito para brindar en un rato por nuestra llegada al fin del mundo. La verdad es que este lugar es un sueño, es un departamento gigante. Tiene más de 110 metros este lugar, así que imaginen de grande que es. Acá tenemos la cocina para podernos cocinar algo, para hacernos unos ricos mates, un té, lo que vos quieras. La verdad es que la cocina está muy buena. Bueno, y ahora vamos a ver las habitaciones. Esta es la primera, que tiene tres camas. Es súper confortable y además tiene una vista increíble al canal Beagle, que está mortal. Y ahora te quiero mostrar esta habitación, que es gigante. Tiene un baño en suite, que es muy grande también el baño. Y además la vista, obviamente, y un súper balcón. Que está muy bueno. La verdad es re grande acá, me quiero quedar a vivir. Bueno, este es nuestro maravilloso hotel acá en Ushuaia. Qué mejor manera de conocerlo que acá. Y vamos a seguir recorriendo y conociendo más de este hotel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video